Las pobres ranks de Apex Legends las tiene la temporada 17 Te recomiendo quedarte todo este video para que puedas entender por qué lo digo Hace más de un mes que yo no tocaba el juego para nada Así que me dispuse a jugar un poco Como mucha gente sabrá, mi mamá se encuentra enferma Y pues hemos estado más pendiente de su tratamiento Unos amigos me invitaron a rankear y decidí aceptar la propuesta Como el modelo de ranks cambió, ahora se necesitan 10 partidas para colocarte en una división Recordamos las divisiones Rocky, Bronze, Plata, Oro, Platino, Diamante, Master, Predator Las tenemos memorizadas en la cabeza No importa que tan mal juegues estas partidas Siempre serás colocado en rangos como Platino u Oro O bueno, de eso logré darme cuenta después de preguntar a diferentes amigos Donde los colocaba después de sus partidas de clasificación Ahora vamos con la parte más complicada ¿Cómo funcionan los puntos que ganas al final de una partida? Para iniciar tienes que saber que el costo por entrar de partida es de 35 puntos Y esto no hace diferencia de rangos Todos pagan absolutamente lo mismo Lo segundo que tienes que saber es cuánto ganas por acabar en cualquier puesto de la partida Para eso existe una tabla A partir del top 10 comienzas a sumar 20 puntos Antes de eso perderás del puesto 20 al número 14 Perderás la cantidad de 35 puntos Del 13 al 11, 25 Y en el top 10, como ya lo habíamos dicho, comienzas a sumar Hasta aquí todo claro Y si pones atención, no te he dado más información Que la que Respawn ya ha brindado en su foro oficial Pero es en este punto donde comienza la verdadera confusión Ya que se han mostrado muchas inconformidades con algunos streamers o jugadores del ámbito competitivo Donde exterran que no logran entender por qué a veces las partidas dan más puntos que otras Cuando su desempeño ha sido exactamente el mismo Con base a las 24 horas que he dedicado en estos dos días para llegar a Master Créanme que también me abrumaba el no saber cómo funcionaban las partidas Ranks Así que me puse a investigar Por eso voy a explicarte algunos conceptos a los que llamaremos Reyes Absolutas de Ranks Yo sé, me quedó mamalón ese nombre Abajo de cada tabla final de partida te aparecen dos cosas Puntos por eliminación, es la primera cosa Y puntos por rating o puntos por skill, que son la segunda cosa Nunca aparecen rating y skill juntos Los puntos por eliminación solo van a contar si eliminas a jugadores que son mayor rango que tú O de similitud de rango, obviamente con un costo menor Aún no podemos entender los costos porque la variación es bastante rara Es decir, si eres platino te darán puntos si eliminas platinos, diamantes, master o pred Si eliminas a alguien de menor rango, esa eliminación no sumará Es por eso que en las partidas de clasificación de esta temporada se sienten más fáciles Porque en los lobbies hay jugadores de todos tipos Spawn hizo una mezcla de jugadores en cada partida En rangos platinos encontrarás jugadores de la misma división Sumado a jugadores diamantes, master y pred En rangos diamantes encontrarás jugadores de la misma división sumado a master y pred En rangos master encontrarás diamantes, master y pred Y en predadores es exactamente lo mismo Es decir, que los rangos diamantes, master y pred juegan juntos Eso hace que las partidas sean más rápidas de encontrar Sean mucho más relajadas en la suma de puntos Y sean muy poco estresantes Al inicio del video te lo mencioné Estas son las peores ranks de toda la season que han salido hasta el momento Y ya llevamos 17 Pero técnicamente, este modelo de ranks ayuda y funciona demasiado Para retener a los jugadores por mucho más tiempo Esto te lo menciono porque dejé de jugar ranks desde hace mucho Con tanto fervor o con tanta emoción Porque necesitaba invertir muchas horas de forma constante Y la desforma mental en rangos altos era abismal Ahora, ese esfuerzo es mínimo o medio La verdad es que puedo jugar ranks por mucho más tiempo Sin este cansancio mental constantemente Ya que los lobbies están mucho más variados Y la posibilidad de encontrarte jugadores mejores que tú Es casi entre uno de cinco Por ejemplo Y obviamente es un ejemplo bastante burdo Hay 20 equipos en un lobby Y la distribución podría ser así Cinco prets, cinco masters, cinco diamantes y cinco platino En dado caso de que metieran jugadores platinos en ese mismo lobby Si estás en rango master Técnicamente los únicos que te causarían problemas Son los cinco equipos prets Que técnicamente deberían ser mejores que tú Si estás en platino, seguramente morirás rápido Pero para eso respawn ha sido bastante inteligente Al morir rápido Tu siguiente partida va a ser con todos los jugadores Que mudieron rápido en las partidas anteriores O sea, gente que puede estar a tu nivel O un poco más por encima O al mismo tiempo por debajo del tuyo Es decir, si ganas Te irá tocando con gente cada vez mejor Si pierdes Te irá tocando con gente cada vez peor Esto hace que el juego se equilibre Y se balancee de alguna forma Y no sentirte tan hostigado Y no sentirte tan cansado O tan estresado Es el primer punto fuerte de estas ranks Esto, más la nueva estructuración de los puntos Hace que las partidas ranks sean Una suma constante de puntos Ya que el coste Por ser eliminado Al caer Te hace perder solamente 35 puntos Y lo único que tendrías que hacer En la siguiente partida Es solo llegar a un top 10 O un top 9 Y ya recuperarías casi todos O todos los puntos De forma muy rápida Y muy sencilla O sea que la penalización Por cometer errores Es mínima ¿Las mejores ranks de forma competitiva Que haya visto? Sí Pero creo que en estos momentos Las partidas De esta forma Son las que más se disfrutan Tanto jugando Como también viendo el juego En streams O en videos Al jugar Sintes esta satisfacción De no estar atorado En un mismo rango Siempre va subiendo de puntos E inconscientemente Todos sentimos que vamos mejorando Y esto hace que quieras Pasar más tiempo jugando el juego Al ver el juego en streams Por otra parte Nos deleitamos Con partidas con muchas kills En rangos Predator Que eso al final de cuentas Es muy satisfactorio de ver Un equipo rushando Y matando todo Es lindo de ver Después de tener Temporadas completas Donde la gente jugaba Súper lento Sentados en una casa O escondidos Con todas las leyendas De defensa posible El juego por su lado Clasificatorio Ha dado una vuelta Sin precedentes A mi parecer Para mal Por el lado competitivo Pero para bien Por la retención De jugadores Si yo Que era una persona Que se aburría O se abrumaba Del tiempo Que jugaba Apex Y que ahora Puede pasar más tiempo Jugándola Creo que es una palomita Bastante importante Hacia respawn Esto es muy bueno Al final de cuentas Porque quien mantiene El juego constante Son más los jugadores Casuales Que el juego competitivo Ahora Este es mi pensamiento Porque soy un jugador Experimentado Y digo Experimentado No el mejor del mundo No sabía explicar Cómo se sienten Jugadores de rango Oros O de rangos Platinos Así que si tú eres Un jugador oro O eres de rango Platino Me gustaría que me dejaras Aquí abajo Que es lo que piensas Acerca de todo Mi punto de vista No sé Cómo es su perspectiva Pero me gustaría leerlo Ya que con este balanceo De partidas Muchas veces Les puede tocar Gente de más nivel O de más experiencia En sus lobbies Esto lo comprobamos De la siguiente forma Hace días estuve viendo A Tylus Un amigo ya de hace varios años Él estaba en rango Predator O él está en un rango Predator En un top bastante alto Y él decía en un stream lo siguiente ¿Por qué no me cuentan las kills? Técnicamente su equipo Estaba arrasando el lobby Eso es Porque a él solo Le podrían contar las kills De Predator Más arriba que él Si él está en un top 100 No existe otro top 100 Así que sus kills Solo van a contar Si mata a los jugadores De top 99 para abajo Eso es lo que yo creía Pero luego me di cuenta Que es un bug Pero que también Tenemos que tomar en cuenta Independientemente del bug Es que Respawn anunció Que no importa el rango que tengas Lo que importa Es su desempeño por partida Así que a lo mejor La gente que él se encuentra matando O la gente que mata Es gente que no se ha desempeñado O no se desempeñan mejor que él Por eso los puntos por kills Son menores Mucha gente está presentando Estos bugs Pero también pueden tomarse en cuenta Que el rango ahorita Es muy subjetivo Él igual no es Pero para nada Nada objetivo Porque respawnes Un cadero con los rangos Por otro lado Tenemos las pestañas Del rating y del skill Esas ganancias Son aleatorias completamente Es un número que Respawn Avienta a ver De cómo estuvo la partida Y solo tendrán puntos ahí Si los jugadores Que están en tu partida Son mejores que tú O si la partida Se dificulta No entiendo a ciencia cierta Cómo Respawn Logra clasificar eso En conclusión muy rápida De alguna forma Respawn encontró La manera de retener A los jugadores Por mucho más tiempo Bajando el nivel De competitividad Dentro de las partidas Esto de alguna forma Hace que sea divertido Jugarlas Pero ¿De qué forma Esto llegará a repercutir En el ámbito competitivo? Esto creo que lo sabremos Más adelante Por primera vez Vemos a APES Con una diferencia Considerable en todos Los modos de juego Y no hablo de los Team Dematch O del modo control Sino que las pubs Se sienten como pubs Las ranks son como pubs Con un poquito más de nivel Las scrims tienen la dificultad De unas ranks De si son pasadas Y los torneos Ahora son mucho más fieros Esta versatilidad O cambio Que Respawns han hecho Creo que de buena forma Va a retener Muchos más jugadores Por otro lado Atraer nuevos jugadores Es mucho más complicado La experiencia Y el tiempo Que se han invertido En este juego Le cobra factura A la gente Que nunca ha jugado Un juego como este Y como sabemos APES Legends Es un juego Sin competencia En el mercado No hay ningún otro Que se le iguale Por eso la gente Que viene a jugar Este juego Tiene muchos problemas Para adaptarse Pero hablar sobre El que Apex No gana más jugadores Sería un tema Para otro video Regresemos a lo mismo Lo reitero una vez más Las puras ranks De toda la temporada De Apex Pero una fórmula Muy concreta Que no sé la verdad Si Respawn logró Hacerlo de forma adrede O esto salió De un resultado De forma espontánea Después de todos Los cambios realizados En esta temporada Desconozco si Respawn Planeó esto O no Lo que sí sé Es que a veces Descomponiendo algo Acaban de lograr Arreglar muchas cosas más Porque al final de cuentas Lo más importante Para un videojuego Es que los que juegan Al juego Quieran seguir jugando El juego Y pues bueno Eso es un éxito rotundo Viendo que otros juegos Del mismo género Igual Están teniendo Muy buenos cambios Para retener A sus jugadores Tenemos un cambio Importante En el creativo 2.0 De Fortnite Que estamos viendo Está atrapando Y reteniendo A sus jugadores Pero por qué no llama Jugadores nuevos Y creo que es Porque se encuentran En la misma encrucijada Que Apex Pero bueno Eso será Para otro video Me gustaría que me dejaran Aquí abajo Qué es lo que piensan Sobre estas ranks De la temporada Número 17 Yo pienso que sí Son las peores Pero son las que más Se van a disfrutar Y la que más Van a hacer que los jugadores Sigan jugando este juego Porque le están dando Importancia y veracidad A la gente que juega casual Todas las temporadas Les han hecho caso Nada más A los jugadores profesionales Y de alguna U otra forma Esto ha ido deteriorando La capacidad de retener A los jugadores Por el excesivo mantenimiento De un nivel alto De competitividad Y que pues nada Déjenme Qué piensan ustedes Aquí abajo Y pues espero Que después de este mes Sigan por aquí Una disculpa Saben que tengo Muchos contratiempos Y espero pronto Poder seguir creando Contenido de forma constante Solo quiero que sepan Que no los olvido Y que siempre estoy Bastante pendiente De ustedes Les mando un abrazo Cuídense mucho Ah ah Y no se les olvide Un besito en la cola Nos vemos Y no se les olvide